Puro corazón, desde el primer día, junto a la Teletón, te supremo, el alma de Chile. El alma de la Teletón. Este Teletón podemos hacer que la magia de un deseo se convierta en realidad. Colún y toda la magia del sur, empezamos con la Teletón. Hoy nuestro compromiso social llega una vez más al corazón de los niños de la Teletón. Para compartir lo que tenemos en común. Como siempre, Luquetti está en Teletón. Este año, sello ProSlow. Porque Luquetti es... En Soprole somos esfuerzo, energía y optimismo. Y los chilenos somos puro corazón. Por eso con Soprole... Laboratorios Máber y Tapsín apoyando la Teletón desde el año 2001. Porque creemos en la rehabilitación y la salud de todos los chilenos. Tapsín y Teletón, puro corazón. Aceite Belmond, cuida el corazón de todos los chilenos para que sigamos apoyando a la Teletón. ¡Belmond, el aceite de la Teletón! ¡Fieles! ¡Aparrados! ¡Cariñosos! Así somos cercanes. Lo rico de ser perro es lo rico de ayudar. ¡Canes! ¡Puro corazón! Porque queremos que todas las niñas y niñas tengan la misma posibilidad de jugar y desarrollarse. Por eso Homo es puro corazón. De todos los sueños que llevamos a bordo, hay uno que nos hace sentir especialmente orgullosos. Que nos motiva a dar lo mejor de nosotros. El sueño de ayudar a la Teletón. Porque cada Teletón debemos ser más. COPEC junto a sus procesionarios y trabajadores desde Arica a Puerto Williams, más presente que nunca con Teletón. Teletón 2012. Porque nuestro esfuerzo, el más grande de él, es el endulzante de la Teletón. Nuestro compromiso es claro. Estar siempre junto a los chilenos. Por eso, una vez más, claro está en la Teletón. Teletón 2012. Porque todas entendemos lo importante que es ayudar. Una vez más, la IbiSoft está en Teletón. Hay cosas que nunca pueden faltar. Por eso Confort nuevamente está en Teletón. Confort siempre viene más. Porque ahora las guaguas también pueden ayudar. BabySec, el pañal de las guaguas de hoy, está en Teletón. Zodimac, en sus 60 años, más que nunca es la casa de la Teletón. Teletón 2012. Puro corazón. BiciPap para, pa, pa, pa. BiciPap nuevamente con los niños de la Teletón. Porque con BiciPap... ¡BiciPap! Este año, Campanario nuevamente apoyando esta noble causa. ¡Teletón 2012! ¡Puro corazón! Nesclepio Life es el agua para toda la familia. Y es también el agua de todos los niños de la Teletón. Teletón 2012. ¡Puro corazón! ¡Puro corazón! Como siempre, una vez más, estamos con la Teletón. Porque el Gustavo Pistal Cero... ¡Siempre se puede ayudar! Estamos muy orgullosos de participar nuevamente en Teletón. Porque juntos podemos ayudar a esta gran obera. ¡Para no hay ganas de ayudar, no hay ganas de más! En Ripley, la tienda oficial de la Teletón, nos hemos propuesto una gran tarea. Iluminar el corazón de las niñas de la Teletón. ¡Ripley, tienda oficial de la Teletón! ¡Puro corazón! Hoy unimos nuestro corazón al de miles de chilenos. Para que juntos podamos llegar a la meta y sigamos construyendo un Chile mejor. ¡Vamos a decirle como el país de la Teletón! Aquí están los 26 representantes de las 26 empresas que están este año 2012 en la Teletón. Quiero que le den un gran aplauso. Porque ellos han sido los que han promovido esta campaña. Ellos no se rinden, ellos, nosotros tampoco. 275.700 pesos en la primera donación del niño. Lo que viene a continuación es el primer cómputo que incluye el dinero de todas las empresas. Aquí vamos con el primer cómputo. 4.809.561.018. 4.809.561.018. Todo el resto, para llegar a los 21.735.065.277, nos quedan pocas horas. Así que ¡Vamos Chile! ¡Falta muy poco! ¡Vamos Chile! ¡Falta muy poco! Ellos no se rinden, nosotros tampoco. ¡Vamos Chile! ¡Vamos Chile! ¡Falta muy poco! Ellos no se rinden, nosotros tampoco. ¡Puro corazón! ¡Con la Teletón va con Luis de Barboa! ¡Puro corazón!